Hola, mis amores. ¿Papá? Por fin, en casa. Tuve un día muy, muy pesado, mi amor. Toda la semana, Manuel. Ese trabajo que no te da tregua. Tú sabes que la subgerente la trae contra mí. Si por ella fuera, estuviera en la oficina las 24 horas. Ay, Manuel. De verdad, me presiona mucho si por mí fuera, yo hubiera renunciado, amores. No, ¿qué? Cálmate, cálmate. No ganas nada con ponerte así. Es que me siento tan... Me siento muy impotente. Manuel. No puedo hacer nada. Me siento como... ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué tienes? Manuel. Sí, llámale un ambulante, pero rápido. Párate, Manuel. ¿Qué quieres, amor? Lo dicho. Eres una joven muy inteligente. Haré todo lo posible para que no pierdas la oportunidad de estudiar. Yo también, ma. Te prometo que voy a hacer todo de mi parte. Aunque las cosas se pusieron algo difíciles, voy a salir adelante. Claro que sí, hija. ¿En serio qué anda contigo, pa? ¿Quieres empezar con tus rollos? A ver, entiende que si quiero que te prepares es porque es la única manera de salir adelante. Escucha a tu papá, Javi. Si te lo dices, es por tu bien. Eso es lo que piensan ustedes. Pero no es cierto que necesitas tener una megacarrera para triunfar en la vida. ¿Crees que no debes de tener conocimientos para hacerte cargo de mis empresas? Nunca olvides que para poder mandar hay que tener conocimiento de lo que se pide. O sea, ¿crees que estoy atendiendo a tus empresas? ¡Olvídalo! Yo quiero hacerlo por mí mismo para que no me digas nada. Ahora sí hay que aprender a hablar con mis propias alas. No puedes ser tan necio, Javier. Aprende a escuchar. No, los que tienen que aprender a escuchar son ustedes. Yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y habrán que me puedo hacer de mi propio dinero. Pues no veo cómo si insistes en no prepararte. Pues ya verás que sí. Y que no necesito ni quemarme las pestañas ni de tus empresas. Ay, hija, qué bueno que ya llegaste. Hola, mamá. Ana, vente a merendar con nosotros y con tu abuelito que vino a visitarnos. Qué bueno que vienes, abuelito. Ya nos tenías muy abandonados, ¿eh? No, no es que quiera, hija. Es que he tenido cosas que hacer. Pero aún así no nos tiene que olvidar, suegro. Pero usted sabe que aquí se le quiere y bien. Y yo a ustedes. En fin. Trata de ya no faltar tanto, ¿eh? Y a ti, ¿cómo te ha ido, hija? ¿Cómo vas con la escuela? Ay, ni me digas, abuelito. La carrera de medicina es muy cara. Y no más no logro juntar. Con decirles que hoy unos riquillos me dejaron tres pesos de propina. Eso ni para los camiones me alcanza. Mira, papá, nosotros quisiéramos ayudarla, pero hay tantos gastos que apenas íbamos saliendo. Mira, le decimos que no se desanime, que ya le va a llegar pronto la oportunidad. Sí, pero ¿para cuándo? No quisiera estudiar cuando ya esté toda roquita. Dime, hija, ¿de verdad te interesa mucho ser doctora? Sí, abuelo. Sería lo mejor que me pudiera pasar en la vida. Ser una gran doctora para poder ayudar a los demás. Listo. Ya quedó la página de tus mesas de dulces. Ahora, pues, a esperar a que lleguen los clientes. Yo sé que pronto los voy a tener. Ya es hora del medicamento de tu papá. Se lo voy a dar, ¿eh? Sí. Ojalá que sea pronto. Porque como siguen las cosas, no voy a poder entrar a la universidad. Vamos a ver quién quiere ser mi amigo. Este, ¿quién es? Nunca lo había visto. Pero es amigo de un amigo. Lo voy a aceptar. Gracias por aceptar mi solicitud. Eres amigo de uno de mis contactos. Aunque, la verdad, no te conozco. Lo sé. Pero pronto espero que nos podamos conocer. La verdad, estoy buscando chavos que quieran ganar buen dinero usando las redes sociales. ¿Cómo es eso? Más fácil de lo que te imaginas. Pero si te interesa, ¿por qué no me pasas tu número para poder explicarte con más calma? ¿Te late? Mira, ya hablé con este cuate. Me dijo que fue una plática que va a dar en un hotel. Pues lo que me dices no se escucha tan mal. Estaría padre que tuvieras el dinero que necesitas para poner tu negocio. Pues sí, estaría bien. Para demostrarle a mi papá que no soy un tonto. ¿Te imaginas? Todos nuestros fines de semana serían con una botella de champán. Ay, estaría de lujo porque es lo que nos merecemos. Así que no lo des más y va a ver este chavo. ¿A poco no es el sueño de todos ustedes? Sí. Poder tener la vida que siempre han deseado. Puede dejar de ser un sueño y convertirse en una realidad. ¿Pero cómo? Muy fácil, volviéndose expertos en marketing. Estamos en una época en donde no dejan de surgir nuevos productos que necesitan ser comercializados. Y en cada uno de nosotros está que esa comercialización sea la adecuada en las redes sociales. ¿A poco tenemos que tener una carrera? No, no es necesario. Simplemente tienen que tomar un curso que no dura más de dos horas para decirle los puntos clave de un marketing de excelencia. ¿Y qué son dos horas a cambio de una vida llena de lujos y de comodidades? Hola. ¿Pero cuándo darían el curso o qué? En unos días vendrá un experto de Estados Unidos a darlo. Eso sí, tiene un costo de mil pesos porque esa persona tiene que cubrir sus gastos. Pero no se preocupen por eso. Nosotros somos los más interesados en que ustedes tomen este curso. A nosotros nos ha ido tan bien en este negocio que vamos a absorber la mayoría de los costos. Ustedes solo van a poner doscientos pesos. Nada más. Ya lo escucharon. Ustedes son los dueños de su propio destino. Está en ustedes ganar el dinero que siempre han soñado. ¿Quieren saber cómo hacerlo? Sí. ¿Cómo? De la manera más sencilla. Simplemente tienen que aprender a promover este producto que es una maravilla y que se vende por sí solo. Entonces, ¿tenemos que venderlos? Por lo visto, no has entendido nada. Tienes que motivar a las personas para que se decidan adquirir estas maravillas. Pero dinos de una vez si te quieres volver rico o no porque no podemos perder el tiempo contigo. Y esto va para todos. Les estamos invitando a hacer el negocio de sus vidas. No podemos perder el tiempo con ninguno de ustedes. Así que, el que no quiera cumplir sus sueños se puede ir en este momento. ¿Y cuánto cuestan los productos? Casi nada. A comparación de los beneficios que vas a recibir. Cada kit cuesta tan solo 30 mil pesos. ¿Qué? Nada. Así que pasen con nosotros para anotarlos y llevar un control de los jóvenes que buscan tener el éxito. Híjole, es que es un buen de dinero. Lo sé, pero en algo tiene razón. Hay que invertir para poder ganar. Eso sí, pero la verdad yo no tengo ese dinero. ¿Tú viste cuánto nos tardamos trabajando y juntando las propinas para poder pagar 200 pesos para el curso? No, así yo paso. Yo tampoco tengo el dinero, pero ya encontraré la manera de conseguir el dinero. Yo sí le entro. ¿Y si les volvemos a marcar? Vamos a hacerlo, a ver si ahora sí nos contestan. ¿Ustedes también vienen a buscar a Jonathan, ¿verdad? Sí, la llevamos tocando un buen de tiempo y parece que no hay nadie. Oiga, disculpa, ¿sabe qué onda con los cuates de esta oficina? Uy, joven, hace tiempo que se fueron de esta oficina y ninguno de ellos ha venido. Con decirles que se fueron leyendo tres meses de renta, ¡nos robaron! Esos infelices nos vieron la cara y se llevaron todo nuestro dinero. Dime la verdad. ¿Qué fue lo que hiciste con ese dinero? La verdad es que no lo usé para la escuela. Pensé que tenía la oportunidad de conseguir más dinero, pero me vieron la cara y todo fue un fraude. ¿Cómo es posible que te dejaras engañar? Sé que fui una tonta y te pido que me perdones. Te juro que todo lo hice con la intención de conseguir el dinero para mi carrera. Por favor, perdóname, abuelito, por favor. Claro, claro que te perdono, hija. Sé que para muchos no será una cantidad importante, pero para nosotros sí. ¿Este no es Jonathan? Sí, sí lo es, estoy segura. Contéstele, FAMI, mientras yo le marco la abogada de mi papá. Esos desgracios no las van a pagar. ¿A poco no es el sueño de todos ustedes poder tener la vida que siempre han deseado? Sí. Pues puede dejar de ser un sueño y convertirse en una realidad. Estamos en una época donde no dejan de surgir nuevos productos que necesitan ser comercializados. Depende de nosotros que la comercialización sea la adecuada en redes sociales. Jonathan Ramos, Abraham Castelán y Michelle Thompson quedan detenidos por delito de fraude. Esto debe ser un error. No, 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 no. No hay ningún error. Hay varias denuncias en su contra. Llévenselos. Claro que no. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Como que Javi ya se está tardando, ¿no? Tenemos que ser pacientes. Ya no debe de tardar. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? ¡Les encantó nuestra aplicación médica! No dudaron ni un momento en comprarla. ¡Ay, qué padre! Y eso no es todo. Nos pagaron mucho más de lo que esperábamos. ¿Y esta cantidad es cierta? Sí. Y me dijeron que cuando tengamos otra aplicación se la ofrezcamos a ellos primeros, que es una empresa transnacional. Así que tenemos que echarle un buen de ganas si queremos seguir saliendo adelante. ¡Ay, sí! ¡Javi, sí! ¡Ay, sí! ¡No logramos! ¡Ay, sí! ¡No logramos! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí!